Hola y bienvenidos al canal, yo soy Santi Freestyle y estas son las noticias Primera noticia La segunda fecha de la cofederación será el 29 de noviembre a las 3 pm hora colombiana Si algo les dejaré aquí la hora de sus respectivos países si me están viendo de otro país Bueno las batallas confirmadas son Neg vs Daimann Nieko vs Dabling Deko vs Filósofo Iron vs Kraken Y Coloso vs Matt Además de eso habrá una batalla de exhibición de la fecha callejera que se hizo hace unos días De novatos y medios en la cual se enfrentarán los dos Que fue en la fecha pasada que el ganador gana una exhibición Creo que entre el medio y el novato ganaban una exhibición ahí en la competencia Así que aguante agua tropical y nos vemos en el streaming Yo te dejé las biblias pero me robé la tierra En serio que lo canto Este solo es maricón Cada vez que yo lo rimo supero improvisación Ahora dame las gracias porque le rezas a Dios Si no hubiese sido por mil estaría rezando al sol Segunda noticia Coloso campeón nacional de dragones del freestyle Colombia Ganándole en la final a Chang de Venezuela Así que bien por él Lo veremos en la internacional de dragones del freestyle junto a RBN Y se harán dupla así como lo hizo Lumiere el año pasado con RBN Los veremos ahí Buena dupla Los dos tienen con quedar Así que sin nada más que decir Sigamos Tercera noticia Red Bull puso en votación a los segundos mejores para entrar como reserva a la internacional Aquí les dejaré el link si quieren ir a votar por alguno de ellos También están de reserva a los ganadores de las exhibiciones de hace unos meses Que están Sarasocas, Nuera y BTA Ya saben si quieren ir a votar por ejemplo por Carpeyén O por alguno que quedó segundo en las nacionales Pueden ir Ahí les dejo el link Y sin nada más que decir Sigamos Cuarta noticia Asesino confirma su participación en la internacional de Red Bull Ya con esto la mayoría están confirmados Solo faltaría la nacional de Uruguay hasta el momento de hacer este video Los clasificados son Ahí están los clasificados Y nos veremos también en el stream Así que sin nada más que decir Vemos Quinta noticia Como vieron Tata campeón de la nacional de Argentina En octavos le ganó a Cusa En cuartos a MP En semifinales a Mecha Y en la final a Wolf Que llegaba por segundo año consecutivo a la final Se ve las rimas que se tiró Fue una de las más desesperadas que yo estaba esperando Redondeando ahí Muy bueno, muy bueno Estuvo muy bueno Aunque con batallas polémicas ahí Pero muy bueno Sin nada más Nada más que decir Bueno Siguiente noticia Sexta noticia Mega Campeón de la final CDBXF 2020 Ganándole a Coloso en la semifinal Y en la final a League Ignis de Venezuela Muy bueno, muy bueno Estuvo muy bien en la competencia Se lo invito a que vean las batallas Que estuvieron buenas, buenas O transmitieron A nivel mundial Código de barras Liga de Freestyle De Bogotá Donde estuvieron muy buenos MCs Como Matt, Coloso Y muchos que también participan en la Liga Colombiana Así que sin nada más que decir Sigamos Y ahora se relaje El mensaje de él Que se bebe Que se eleven Eleven Me debes un viaje Felipe Séptima y última noticia Aunque no es tanto noticia Sino eventos Por ejemplo Eventos de competencias Que se lleven a cabo En varias ciudades Así que si saben De alguna competencia Me la pueden pasar A mi Instagram En Flyer Y con la información Y la podré publicar La podré decir acá En este segmento Que lo voy a dejar Al último De competencias Para que cada uno sepa Donde ir a competir Por ejemplo Ya que muchos preguntan Donde ir Así que Este es el segmento Para eso Así que vamos con la primera Ya saben A mi Instagram Competencias De cualquier ciudad No importa Así que Primera Cacique de la aldea Jornada 1 De la Liga Tunjana Del Freestyle Narrativa Urbana El próximo 26 de noviembre A las 2 pm Será para novatos Y a partir de las 3 y media Será para la general Se disputarán puntos Para el ascenso A la Liga Colombiana La confederación El evento Es privado Por lo cual Solo podrán ir Los participantes Y hay 16 cupos Para las 2 categorías Para la de novatos Que empieza a las 2 pm Y a las 3 y media Que comienza la general Bueno Se disputarán varios puntos Para la Liga de Ascenso En Cacique de la aldea Así que no se lo pierdan En Tunja Ahí les dejo el flyer Para saber más información Y un link Directamente a la página Para la otra También KN Freestyle Se hará evento Para puntos de ascenso Para la Liga Colombiana También Confederación Freestyle Con más premios Y ahí dicen el flyer Bueno La hora Es a las 3 pm El 5 de diciembre Llegar antes Para la inscripción Aunque se pueden inscribir Días antes Como estos días Para Para estar en el evento Pero es que Hay más puntos Para que Que en la de Tunja Así que Ya saben Vean Las fechas del flyer Y todo Porque ahí Las ponen todo Si hago más información Les dejaré Las páginas Directamente Y bueno Sin nada más Que decir Nos vemos Y si quieren Que hagan los noticieros Más breves Déjenmelo ahí Que es que a veces Yo creo que me demoro Mucho haciendo noticieros Y sin nada más Que decir Nos vemos No puede decir cualquiera Porque mi rima Si que es mucho más certera Tú eres plato De segunda mesa Y yo cocino Skills En cocina de primera Oh Porque seguro Le gano en el red De primera Yo cinco estrellas De Masterchef Por eso le gano Sobre el free No es plato de segunda Me probó una vez Y quiso repetir No es plato de segunda